Y ahora nos vamos a El Salvador, donde las pandillas en ese país han creado su propio rap y hasta han producido videoclips que están subiendo en la internet. Meli Daraniva nos amplía. Al estilo narco corridos, la Mara Salvatrucha ha creado sus propias canciones utilizando el rap en donde ensalzan sus crímenes. Alientan a matar a sus enemigos, a resistirse a la policía y también recuerdan a sus compañeros caídos. Sus videoclips han sido subidos a un canal de YouTube, donde ya tienen cerca de 200 mil visitas, algo que preocupa a las autoridades. Verificar también la dirección IP de la cual se está colocando el video y todo eso para lograr determinar quiénes son los responsables. La población en las calles está indignada. Es producto del sistema en el que estamos viviendo, donde se han perdido los valores morales. Que deben de actuar ya con más justicia, porque la cosa es que no se ve nada claro. La Mara Salvatrucha, mi clica, los suya criminales... Todo parece indicar que las pandillas le están siguiendo los mismos pasos a los cárteles de la droga y al crimen organizado con estos videoclips. Pero lo que más preocupa es que estructuras catalogadas como amenazas a la seguridad de los gobiernos puedan actuar con total impunidad y que utilicen las bondades de la Internet y las redes sociales para promover actos fuera de la ley. En San Salvador, es Salvador Meli Daraniva, Noticiero Estrella TV. ¡Qué vergüenza!